Música Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, esto es Hacelo Vos Mi nombre es Mayra y en el video de hoy vamos a hacer la máscara del tercer pase Elite de Free Fire Para los que me estuvieron preguntando como realizo el papel en maje Bueno yo lo hago de esta manera, voy a colocar trocitos de papel higiénico en este caso en un bowl Vamos a colocarle agua, tiene que sobrepasar todo el papel el agua Una vez hecho esto lo vamos a dejar unas cuantas horas en remojo Y una vez que pasaran esas horas vamos a ir desmenuzando todo el papel con nuestras manos Y si tienes una licuadora mucho mejor o una de estas, vamos a ir triturando todo el papel con esto Y una vez hecho esto lo único que voy a hacer es quitarle todo el agua, el exceso de agua Pueden usar un colador, algún trapito, alguna tela Le quitamos muy bien el excedente de agua Tiene que quedar algo así Y otra vez vamos a comenzar a desmenuzar todo el papel con nuestras manos O puedes usar una licuadora o una de estas como estoy usando yo No tiene que quedar algo así Luego voy a utilizar maicena o almidón de maíz Y pegamento blanco, cola blanca Vamos a ir agregándole de a poco el pegamento Vamos a ir mezclándolo con el papel con nuestras manos Porque es muchísimo más fácil para mí Y voy agregándole de a poquito Más pegamento si es necesario Y un poquito nada más de maicena para que tenga una consistencia tipo masa Y amasamos muy bien Si es necesario agregamos, si nos queda muy seco le agregamos un poquito más de pegamento Y nos debería quedar una masa con esta consistencia Y listo, yo lo hago así Si ustedes tienen otras técnicas, otras maneras de hacerla Perfectamente lo pueden usar Igual, esta es la manera que yo uso y me sirve Así que nada, y ahora sí Vamos a comenzar con nuestra máscara Voy a dibujar la parte de los ojos Y voy a marcar todo este contorno Que lo vamos a cortar luego Y voy marcando así el boceto como para guiarme a la hora del modelado Una vez hecho esto, vamos a cortar esta parte como ya les dije Y la parte de los ojos se la vamos a quitar también Y ahora sí, comenzamos con el modelado Yo le coloqué un poquito de pegamento en toda la parte esta En donde vamos a colocar el papel mallé Y vamos a ir cubriendo toda esta zona Una vez que vamos rellenando muy bien Vamos a ir alisando el papel mallé Con un poquito de pegamento blanco diluido en agua Y con nuestros dedos vamos alisándolo y dándole la forma Nos podemos ayudar como ya les dije Mirando alguna imagen para ir tratando de hacer las mismas facciones Que tienen la máscara original Acá tengo un lado hecho Y vamos a comenzar a modelar este ladito Vamos agregándole más papel mallé en donde sea necesario Y vamos avisándolo con el pegamento blanco diluido en agua Y así hasta darle la forma de las facciones que tiene la máscara de este personaje ¡Gracias! 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 Y una vez que terminamos de darle todos los detalles a esta parte de la máscara Lo que voy a hacer es darle calor con el secador de pelo Esto vamos a darle un poquito 10-15 minutos nada más Esto es para que podamos seguir trabajando y que no se nos vaya a deformar la máscara Esto obviamente va a quedar fresco Pero al tacto no se nos va a pegar el papel mallé ni se nos va a deformar Continuamos con lo siguiente Vamos a necesitar cartón de 3 cm x 29 de largo más o menos aproximadamente Y dos circulitos en cartón del mismo tamaño más o menos de un diámetro de 7 cm Con la tirita esta vamos a doblarla así de esta manera para que pueda tomar la forma de los círculos Y con silicona caliente vamos a ir pegándolos de esta manera para ir formando una especie de rueda Cortamos lo que sobra de la tira de cartón y terminamos de cerrar Hacemos exactamente dos iguales Y vamos a pegarlo de esta manera Obviamente como la máscara no es plana va a quedar desnivelado Entonces vamos a ir rellenando todos los huequitos estos que quedaron por acá Con trocitos de cartón Si no también podés colocarle papel aluminio y rellenarlo Una vez que pegamos las dos rueditas estas de cartón que hicimos Vamos a cubrir completamente toda esta zona con papel mallé Acá ya lo tengo todo cubierto como podrán ver Y así vamos a ir supervisando toda la masa para luego continuar con el modelado Recuerden siempre ir mirando alguna imagen para poder ir logrando que nos quede lo más parecido posible Una vez que terminemos con esta zona vamos a darle un poquito de calor con el inserador de pelo nuevamente para poder continuar Acá ya lo tengo bastante ciquito y también cubrí una de estas rueditas Y voy a hacer lo mismo con la otra Colocamos pegamento para que el papel mallé se adhiera perfectamente al cartón Y vamos a cubrir todo alrededor Y seguimos con el modelado de esta zona Una vez que lo tengamos listo vamos a dejar secar nuestra máscara Puede llegar a tardar dos o tres días depende del clima Si es seco puede secar bastante rápido Pero como ya les dije es depende del clima Acá yo ya tengo mi máscara seca Y lo que voy a hacer es lijarla previamente Y ahora voy a colocarle enduido plástico Esto es para ir rellenando todos los huequitos que pudieron haber quedado Para que nos quede una superficie lo más lisa posible Vamos colocándole el enduido Y tratando de quitar el excedente Para que el enduido penetre en los huequitos Nada más que falta rellenar Si vos no tenés enduido plástico no te preocupes Acá te enseño como hacer uno de manera casera Vamos a usar talco, un talco común El que usamos para los pies o el de la colita del bebé Y vamos a poner dos partes, dos cucharaditas de talco Por una y media de pegamento blanco Y esto simplemente lo vamos a mezclar Y nos tiene que quedar una consistencia como esta Y listo, lo podéis usar como si fuera un enduido Queda perfectamente, yo ya lo usé Y la verdad que es exactamente lo mismo Una vez que le pasamos todo el enduido por toda la máscara y seco Lo vamos a lijar nuevamente Y ahora si ya tenemos lista nuestra máscara para pintar Vamos a pintarla completamente de un gris bastante oscuro Mezclando negro y blanco Y nos tiene que quedar así Yo también la pinté por la parte de adentro Una vez que seco Lo que voy a hacer es usar una pintura acrílica de color plateado Esto es para darle este toque así tipo metálico que es la máscara Y voy a usar una esponjita Voy a cargarla de pintura y la voy a descargar en un papel Y luego vamos a ir dándole de golpecitos sobre toda la máscara Para darle este efecto metálico Y lo dejamos secar Vamos a continuar con lo siguiente Y vamos a hacer esta trencita que tiene acá arriba en la máscara Entonces voy a usar unos hilos de color rojo así bien oscuro Vamos a cortar nueve trocitos para formar unas trencitas Yo tengo este hilo que es lana o estambre No sé cómo lo llamen en tu país Y lo voy a sujetar de uno de los lados Y vamos a ir separando tres secciones con tres trocitos de hilo De esta manera Esto es para que nos quede una trencita bastante gruesa Una vez que tenemos separadas tres secciones Vamos haciendo una trencita común y corriente Hacemos un nudito al final para cerrar la trencita Y cortamos lo que sobra Y de esta manera vamos a hacer varios Lo siguiente que vamos a necesitar es un trocito de goma eva de color negro Y vamos a cortar dos piezas exactamente como esta Que te estoy mostrando Y vamos a unir todas las trencitas que hicimos Que nos queden todas del mismo largo Así que las voy a sujetar de uno de los lados Las voy a atar con un trocito de hilo Para luego cortar el excedente Y que nos queden todas las pinzas del mismo largo Una vez hecho esto Vamos a pegarlo sobre este trocito de goma eva Que habíamos recortado anteriormente Lo pegamos con silicona caliente de esta manera Y luego colocamos encima el otro Una vez que lo tenemos así Ya nada más nos queda cerrar los laterales Y nos debería quedar algo así Lo siguiente que vamos a hacer Es pintarlo también con esta pintura plateada Darle estos trocitos así para darle el efecto metálico Y lo dejamos secar Y vamos a continuar con la parte de los ojos Voy a usar esta tela Que es bastante opaca Y tiene como unos cuadritos A la que voy a pintar de color gris oscuro Ustedes si necesitan ver a través de la máscara Necesitan conseguir alguna tela que sea transparente Para poder ver a través de ella O ponerle alguna malla metálica De esas así que venden en las ferreterías Para las ventanas o para las puertas Para evitar que pasen los mosquitos Bueno, unas de esas quedarían perfectamente Y ahora sí voy a colocar estos trocitos De tela que pinté Con silicona caliente por la parte de adentro Y también vamos a pegar acá arriba Las trencitas que hicimos anteriormente Y ya casi tenemos terminada nuestra máscara Lo único que nos queda es colocarle Las tiritas estas de los laterales Para sujetarnos la máscara El largo obviamente va a ser depende El largo que necesites vos para tu cabeza Le pegas unos trocitos de velcro En las puntitas Y listo Un consiguito si quieres usar obviamente la máscara Le podés colocar unos trocitos Acá en la parte de la frente Y el mentón de goma espuma Esto es para evitar que te quede aplastada Y súper pegada en la nariz Yo no se lo pongo porque obviamente No las uso a las máscaras Sino las hago más bien para decorar Y para coleccionar Así que nada Pero son usables las máscaras perfectamente Y son de tamaño real Así que nada Espero que les haya gustado Y si es así no se olviden de darle like al video Y si es la primera vez que llegas a mi canal Te invito a suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que subo video nuevo También déjame saber abajo en los comentarios Que máscaras quisiera que haga Para estar subiendo al canal Ahora si les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau